¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Yo leo una carta Yo leo un libro Yo leo un libro Yo leo Yo escribo una frase Yo escribo una frase Yo escribo una carta Yo escribo una carta Yo escribo un libro Yo escribo Yo escribo Tú escribes Él escribe Él escribe Él escribe Él escribe Él escribe